Continuamos en este super especial, mi engreída, mi flaquita, la flaquita del programa Conexión Latina. Yo sé, tú eres salvadoreña, hondureña, tus padres son de esos países, pero te pregunto, ¿cómo la estás pasando en este festival peruano? La estoy pasando increíble, todo está hermosísimo, la gente, la cultura, la música, está hermosísimo. Ahora mira, a través de la televisión nos vamos a transportar hasta la Lima Virreinal. Le pedimos a nuestro señor director que nos lleve a Lima, vamos al Perú, vamos a conocer la Lima de antaño. Lima fue fundada por el conquistador Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535 como la ciudad de los reyes. Se convirtió en la capital y ciudad más importante del español virreinato del Perú. Tras la guerra de la independencia, se convirtió también en la capital de la República del Perú. Hoy en día, alrededor de un tercio de población peruana vive en el área metropolitana. La arquitectura de Lima se caracteriza por una mezcla de estilos que son ejemplo de la arquitectura colonial temprana. El Centro Histórico se integra por los distritos de Lima y RIMAC y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, giro más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Además del circuito de playas de Lima, que se ubica a lo largo de los extremos norte y sur de la ciudad, el cual, por cierto, es muy visitado durante los meses de verano, en Lima existe un recorrido por las iglesias de la ciudad, que también es un circuito muy popular entre los turistas. Un viaje a través del distrito central pasa por iglesias que datan ya desde los siglos XVI y XVII, como la Catedral de Lima y el Monasterio de San Francisco, las cuales se conectan por sus subterráneas catacumbas. Estas iglesias contienen pinturas, azulejos, vestuarios y muebles de madera tallada. Pero además, para muchos turistas que visitan la ciudad, resulta agradable observar el tradicional cambio de guardia, a cargo del regimiento de caballería glorioso Usares de Junín Nº 1, libertador del Perú. La Guardia de la Casa de Pizarro transcurre a lo largo del tiempo y de la historia, ya que la Compañía de Alabarderos de la Guardia Real de Infantería del Virrey cumplía su misión de dar seguridad y protección al representante del Rey de España en el Perú. Es el primer precedente de esta función policial especial y fue uno de los precursores institucionales de lo que es la seguridad del Estado. Los Usares de Junín, vistosos de sus uniformes azul y rojo, conforman la guardia montada del regimiento de caballería Mariscal Nieto, que desde 1987 iniciase la custodia del Palacio de Gobierno y del representante de la República del Perú. No cabe duda que el majestuoso cambio de guardia es algo realmente impresionante. La elegancia y disciplina de los Usares de Junín es realmente admirable. La Guardia de la Casa de Pizarro Es de esta manera que todos los días se realiza este majestuoso cambio de guardia, permaneciendo todo el tiempo custodiado el Palacio de Gobierno por los Usares de Junín. Y usted lo ha podido disfrutar a través de su programa Conexión Peruana. Chicas, ¿cómo le están pasando? ¿Qué les pareció el festival? Todo está increíble, está hermoso aquí. Qué lindo, ¿te gustaron las comidas? Me encantó, me encantó. Algo rico, nunca lo había probado y estuvo bonito. Conexetas a 20 dólares. Oh, my God. ¿Dani? Ya conseguí chamba aquí. Ya conseguí tu trabajo. Camisetas del Perú. Señoras y señores, estamos en el Festival Peruano de Arlington. ¿Qué les parece si vamos a una pausa comercial? Dos minutos, tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con mucho más de su programa Conexión Latina. La Fe Bakery es calidad y sabor, panes y tortas, directo del horno, para su mesa. Nuestra especialidad en pasteles, panes centroamericanos y mexicanos, para toda ocasión. La Fe Bakery, donde cuidamos el sabor y la calidad de nuestros productos. En la Fe Bakery, contamos con servicio de envío de dinero. La Fe Bakery, en su nueva localidad, 8739 Matis Avenue, en Manasa, Virginia. Atención, Sterling, Virginia y sus alrededores. Ya está abierto La Migueleña Market y Carnicería Latina, donde encontrará variedad de productos latinos, verduras y frutas frescas, carnes, cortes a su gusto, envío de dinero a todas partes del mundo. Precio bajísimo. La Migueleña Market y Carnicería Latina, 46,9, Community Plaza, local 101, Sterling, Virginia. Teléfono 703-433-2113, 703-433-2113. Herbal Solution Health, medicina natural a su alcance. Para el cuidado de diabetes, colesterol, bajar de peso, prevención de cáncer, desintoxicador de colon, sangre e hígado, impotencia sexual, riñones, antibióticos, antioxidantes, sistema digestivo, insomnio y estrés, multivitamínicos, gripe y tos, productos de belleza, prevención de arrugas, jarabes para niños, hongos, circulación de la sangre, menopausia y mucho más. Adquiera nuestros productos en diferentes supermercados del área. Nuestros productos están aprobados por la FDA. Restaurante Azteca, comida Tex-Mex y salvadoreña. De lunes a viernes, Lunch Buffet, domingo, Sunday Branch Buffet. Amplio menú, con platillos riquísimos, variedad de postres, bebidas de toda clase. Amplio bar, entretenimiento en vivo. Venga con sus familiares y amigos de 11 de la mañana a 11 de la noche. Vea nuestros especiales de comida y bebida en nuestra página. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurosel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel Aurosel lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville, en el condado de Prince George, Maryland. Taquería El Rey Número 2, para atenderle mejor nuestro nuevo local con los sabores auténticos de la comida mexicana. Tortas, pancita de res, guaraches, carne asada, quesadillas, sodas y aguas de sabor. Tacos, variedad de sabores, que en 30 segundos se me hace difícil mencionar mejor. Aquí está la dirección para que nos visiten. 60-17 de la 66 Avenida River del Maryland. Abierto los 7 días de la semana. Taquería El Rey 2. Hola, soy Víctor Rivera y los espero en Paisano Auto Repair, en mi nueva localidad. Estamos al servicio de nuestra comunidad desde el 2005. Somos especialistas en sistema eléctrico, frenos, motor, embrague, transmisión, tunac, mufflers, análisis por computadora. Reparamos autos americanos y extranjeros. Un taller amplio y limpio para su comodidad. No se confunda, somos Paisano Auto Repair. Los únicos en Manazas Park, Virginia. Los esperamos. En Ciel Productions presenta... Primer Jarifeo Familiar. Sábado 28 de julio. En Ana Randel Conti Fairground. La ganadería de... Los Amos del Reparo. Rancho El Solito. De Chaguancingo Guerrero. Llega la original. Banda El Limón. De Salvador Lizárraga. Además, Los Fleves de San Luis. Banda Tres Ranchos. Grupo Elegancia. Grupo La Ley del Rancho. Juegos para niños. Comida y mucho más. Primer Jarifeo Familiar. Sábado 28 de julio. Mayores informes. Al 443-506-7889. Continuamos en este súper especial. Hoy día es 28 de julio. Hoy donde hay un peruano. Está celebrando con la blanca y roja. Con su camiseta. Está celebrando con su bandera. Un saludo a todos los que te ven a través de Univision. Bueno, primeramente agradecer a ti, Daniel, por la oportunidad de darnos y podernos comunicar con la gente que nos ve a través de la pantalla. Y sí, saludar a todos y a todos mis hermanos peruanos. Y los que también, no son peruanos, pero se quieren el Perú. Que tengan un buen 28 de julio y que, bueno, que Dios me los siga bendiciendo, ¿no? Tú naciste acá en los Estados Unidos. Miren qué belleza, qué belleza. Una niña prácticamente. Naciste acá, pero sientes el Perú. Sí. Sí. ¿Te gusta la música o no? Sí, yo soy bailarina de festejo. De festejo. Sí. Un saludo a todos los que te ven a través de Univision. Sí, un saludo a toda la gente de Perú, la gente que es de acá y le gusta bastante Perú, la música, la comida. Y sí. Señoras y señores, hay mucho más en este especial. Pero, ¿qué te parece si ahora, a través de la magia y la televisión, no vamos a ir hasta Perú? ¿Sí? Vamos a ver y poder, y por qué no, bailar. Señoras y señores, vamos con una muy buena marinera. Adelante, señor director. Adelante, señor presidente. Adelante, señor presidente. Continuamos en este superespecial. No, estamos hablando de un festival peruano. Tiene que estar uburtado con nosotros. Huguito, bienvenido a tu programa Conexión Latina. Gracias, Dani. Como siempre, como todos los años, por más de 32 años, aquí con el Festival Peruano de Arlington. Y de la señora Isolina Campos. Así es. Te hemos visto en las redes sociales, estás recibiendo muchos premios. Sigues trabajando y crees en el Perú. Y ahora, involucrado en todo lo que es la educación de los peruanos. Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo. Bueno, Dani, como tú ya sabes, hace más de 14 años, abrí una compañía de representaciones turísticas de empresas peruanas aquí en los Estados Unidos. Me expandí un poco al Ecuador, perdón, al Canadá, y ahora estoy representando a la Universidad Internacional de Virginia en todo lo que son los intercambios estudiantiles, desde el Perú hacia los Estados Unidos, así como Estados Unidos hacia el Perú. Lo que estamos apostando es, bajo la nueva ley educativa, cómo, por decirte, hacer convenios interuniversitarios para darles oportunidades a la juventud que puedan venir a hacer sus doctorados y maestrías. Yo quiero dejarte las cámaras de Conexión Latina a través de Univision Washington para que envíes un saludo de 28 de julio a todos los peruanos que te ven. A todos los peruanos en el área metropolitana de Washington. Siempre les deseo, póngale fe, póngale cariño y nunca se olviden de nuestro país. Nuestros raíces, nuestra cultura y siempre promovamos. ¿Por qué? Porque en cada peruano que hay en este país somos unos embajadores de nuestra cultura y de nuestro país. ¡Que vive el Perú! ¡Chimpum! Continuamos con mucho más de este súper especial. Kenia, ¿qué te parece este festival peruano? Gracias, Dani, por traerme. Yo como hondureña lo recomiendo para el próximo año. Me ha gustado, me ha encantado. ¿Te gustó la marinera? Me encantó, me encantó. También todos los típicos que tienen. ¿La comida, la comida? Es riquísima. ¿Qué tal tuvo los anticuichos? Muy rico, muy rico, muy rico. Vamos por acá con Chris. Chris, sabroso, estás en tu tierra, estás en el Perú. Por supuesto. Primero lo nuestro. El Perú es delicioso, rico. Mira tu gente, tu calidad. Estamos empezando espectacular. Por favor, vengan. Vengan aquí al Festival Peruano de Arlington. Señoras y señores, le voy a presentar a Jennifer López de acá del programa Colección Latina. Mi flaquita. ¿Cómo la estás pasando, mi amor? La estoy pasando increíble. Este lugar está completamente hermoso, toda la gente, la cultura está increíble. ¿Cómo están los anticuichos? Ahí estaban perfectos. Señoras y señores, vamos a hacer una breve pausa comercial. Nos separamos dos minutitos. Tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con mucho más de su programa Conexión Latina. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurocel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel's Aurocel lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highestville en el condado de Prince George, Maryland. Washington Boulevard Marketplace en Elkridge, Maryland, donde encontrará la mejor selección de mercancías de calidad a los mejores precios. Como ropa, botas, perfumes, juguetes, herramientas y mucho más. Con más de 200 vendedores afuera y adentro, también encontrará una variedad de comida de Centro y Sudamérica. Visítenos, 7540 Washington Boulevard, Average, Maryland. Lleguen temprano para encontrar el mejor parqueo. LA Audio, las marcas más reconocidas. Nosotros tenemos radios y bocinas para tu automóvil. Para comprar o vender tu casa, Santiago Carrera es la solución. Llámenos o visítenos en nuestra página de internet. Lo mejor en accesorios para tu carro, gran surtido de guardafangos, luces LED, cobertores y mucho más a precios bajos. También hacemos taxes. Encuéntranos en la Pulga Ruta 1, Maryland. Joyería Ellis tiene la joya perfecta en oro y plata a precio de descuento. Reparamos joyas, grabado de letras y diseño a tu gusto. Sistema de apartado. Joyería Ellis. Visítenos en la Pulga Ruta 1, Maryland. Joyería Ellis. Reparamos joyas, planes de pago, perfumería y juguetería. Le invitamos a que nos visite los 7 días en nuestra localidad. 4932 Annapolis Road, Bladesboro, Maryland. Si está buscando un automóvil para su familia, bueno, bonito y barato, entonces véngase a Joel Aurocel, donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas. Nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero. Por eso... Aquí en Joel Aurocel lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento. No olvide, con mal crédito o sin crédito, le financiamos cualquier carro que le guste. Lo esperamos en la esquina del metro de West Highersville, en el condado de Prince George, Maryland. Soy la abogada Mercedes Hernández. Bienvenido a la oficina de Fumbridge. Les atendemos con reconocimiento de hijos. Compra y venta de casas en El Salvador. Poderes y escrituras públicas en El Salvador. Todo Centroamérica y México. Testamentos, taxes, traducciones, notaría pública, identificaciones, aplicaciones y representaciones en las cortes. Subvenir de El Salvador y Centroamérica. Recarga de teléfono y más. Asesoría salvadoreña. Ahora en Wuppers, Virginia. Más cerca de usted. Ya abrió sus puertas. El Dorado Sifú Restaurant. Con lo mejor de la comida del mar. Con más de 60 platos a la carta. Sabroso. ¡Qué rico! ¡Delicioso! Ubicado en el 12.210 Best Mill Rotten Silver Spring, Maryland. 2, 40, 6, 6, 9, 6, 3, 5, 1. El Dorado Sifú Restaurant los espera. En El Dorado Sifú se coman ricos los huachinangos. Pesina, pesino, corra la voz. Así es, mis amigos. Corra la voz. No se pierda su programa favorito. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Ya que es diversión para chicos y grandes. Porque Conexión Latina... ...una buena razón para ver televisión. Mis amigos, continuamos con este súper especial. ¿Y qué les parece si vamos a conocer un poquito más de ese vendedor tan exitoso? ¿Dónde reside su éxito? Así que conozcamos a Santiago Carrera. Bueno, ¿cómo ha estado? Todo muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿La familia qué tal? Sí, muy bien todo. Acá la tarde. Ah, muchas gracias, gracias. Sí, gracias. Bueno, Santiago, justo en ti estaba pensando, como te dije. Mira, yo y mi esposo estuvimos pensando. Queremos vender la casa y no sabemos qué hacer. ¿Qué me recomiendas? Los precios de la casa están bastante altos. Y hay mucha demanda. Y hay mucha gente que está comprando casas. Entonces, ustedes pueden conseguir buen dinero, extra dinero, y tener una buena ganancia en su casa. Ah, qué bueno, qué bueno, me alegra. Mira, también es mi hermana. Tengo a mi hermana aquí que también es primeriza. Ella no sabe nada de esto. Entonces, ¿qué me le recomiendas a ella para primera vez? ¿Quiere comprar usted? Sí. Oh, listo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es calificarla. Entonces, asegurarnos que el banco cuánto dinero le va a prestar. Asegurarnos de cuál va a ser su tasa de interés. Entonces, ¿qué tipo de préstamo va a tener? Y una vez que ya sabemos toda esta información, que es muy importante, también se chequea si es que hay alguna ayuda del gobierno que la pueda utilizar para el TAMPEN y el gasto de cierre. Una vez que ya sabemos todo esto, pues el siguiente paso es salir a buscar su casa y encontrar en la casa sus sueños. Sí, por favor, Santiago, ayúdeme, porque soy primeriza, no sé qué hacer. Por favor, ayúdeme. No se preocupe, está en buenas manos. Vamos a encargarnos de absolutamente todo. Bueno, señorita, vamos a comer dos pupusas cada uno, por favor. Ok, gracias. Bueno, Santiago, como tú me ayudaste la primera vez, necesito que me soluciones este problema, porque viene mi familia y quiero una casa más grande. ¿Qué me recomiendas? Dime. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, lo que tengo que hacer es ir a tu casa. Vamos a chequear la casa como está. Entonces, además de eso voy a hacer algunas recomendaciones de tal vez pequeños arreglitos que se puedan hacer, cosas cosméticas para arreglarla y que la casa se vea lo mejor posible. Una vez que ya vemos la casa, además de eso voy a chequear las casas en el área, en cuánto se están vendiendo y en base a eso te voy a sugerir un precio. Pero, ¿tengo que invertir algo yo también o cómo, qué necesito para hacer ese cambio? Perfecto. Excelente pregunta. De la ganancia de tu casa, de lo que tú vas a ganar, todo ese dinero se va a poner en la nueva casa, en la casa más grande. Oh, perfecto. Entonces, además de eso, al mismo tiempo tenemos que ayudarte a calificar como banco para la nueva casa, si es que tú lo deseas. O si no, pues puedes ponerse en una parte y quedarte con una parte más para que tú lo inviertas en lo que tú quieras. Ok. Ahora, si no califico, ¿puedo añadir a otra persona para que me ayude a calificar? Absolutamente. Si necesitas una casa más grande, puedes tener a otro familiar o amigo que te ayude. Y con eso tú puedes comprar la casa que realmente necesitas para que pongas a toda tu familia allá. Bueno, Santiago, fue un gusto verte visto hoy. Siempre me explicas todo en mi idioma, español. Pero última pregunta, mi amigo. Mi hermana tiene su TIN number y también, bueno, ya le van a dar su permiso de trabajo. ¿Todavía aún puede ella clasificar para comprar su casa? Sí, sí puede. Ella puede comprar con el Tax ID y pues una vez que ya tenga el permiso de trabajo, pues va a tener más opciones. Sí lo puede hacer. Soy Santiago Carrera, tu amigo Realtor. Llámame para vender o comprar tu casa. Mi teléfono es del 443-790-4981. Santiago Carrera, Realtor. Experto en comprar y vender casas. Si usted está pensando en vender o comprar una casa, Santiago Carrera es la mejor opción. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Llame ya, no lo piense más. Invertir en bienes raíces es tu mejor opción. ¿Pero qué les parece, mis amigos, si nos vamos con las vecinas? ¿Pero qué les parece, mis amigos, si nos vamos con las vecinas? ¿Pero qué les parece, mis amigos? Acá en Virginia. ¿Cómo le puso? Atesoran sus planchas las riquezas pesqueras de mi mar, su verano. Y en la sierra bravía, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas mandaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. ¡Todos conmigo! Señoras y señores, hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Plaquita Linda, ¿qué te pareció este festival peruano? Estaba divertidísimo, es lo mejor que había hecho toda esta semana. Chris, ¿qué te pareció? Excelente. Toda la comunidad peruana unida y junta es lo más lindo, lo más rico. Gracias a todos por venir. Kenia, tú eres hondureña, ¿qué te pareció el folclore peruano? ¡Lista para la próxima! Dani, estoy lista para la próxima, me encantó. Todos están envisados para el próximo año. Señoras y señores, hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Como siempre, decimos que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Nosotros ya hemos terminado en el próximo año. Nosotros ya hemos terminado en el próximo año, en el próximo año. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.